La verdad muy agradecido porque por sobre todas las cosas, decía la Andricina, soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. Chaqueño, 100%, pero fundamentalmente resistenciano. Nací y me malcrié acá en casi 61 años, como vos, como muchos, así que que venga de resistencia, un reconocimiento, un halago de este tipo, la verdad que más que bienvenido y lo recibo con todo el corazón. Es un momento muy clave, muy importante de tu vida, de tu carrera, ¿no? Sí, porque son muchos años y porque perdí a mi bastón principal, que es Emilio, que es mi papá, pero bueno, tengo otros bastones que son mi familia, lo que estoy haciendo, lo que seguiré haciendo si me regala años Dios, así que todos los momentos son especiales, pero cuando uno ya se va poniendo más veterano parece que fueran multiplicadamente especiales. También al periodista Marcelo Lagranja, que tiene 43 años en el medio, y todas las sesiones al inicio de la misma, si bien nuestra difusión no es muy amplia, que digamos, pero llega a cada comisión vecinal. Son 300 comisiones vecinales, la ciudad está dividida en 16 comunas, son 16 zonas, y hacia todos los referentes, presidentes de las comisiones vecinales, le hacemos llegar una figura destacada de la ciudad de resistencia, buscando así poner los mejores ejemplos, ¿no?, para llenar de ánimo, para promover los mejores ejemplos y promocionar las buenas costumbres y aquella gente que con mucho esfuerzo está saliendo adelante. Es un honor para nosotros todas las sesiones poder hacer estos homenajes. Siempre entregamos diferentes cosas. Y también en el día de hoy a Marcelo Lagranja hemos entregado una placa para que él la pueda poner junto a su familia en la pared. Realmente es una sesión muy linda. Y todas las sesiones venimos con homenajes realmente muy emotivos, muy lindos. Eso también tiene mucho que ver con el estado de ánimo en el recinto. Por ahí, con muchos periodistas, con los que hablé, o con mucha gente que por ahí participa en otros ámbitos políticos, siempre me destacó la cuestión del consenso, el buen clima y hasta el consenso en el disenso. Por ahí no pensamos iguales, no acordamos, pero sí consensuamos, o no consensuamos, pero acordamos. Siempre buscamos resolver y sacar adelante desde el Consejo Municipal y la relación entre los 11 concejales es excelente también gracias a eso. Así que la verdad que es un trabajo que venimos realizando hace tres años. Han pasado muchísimas celebridades por este recinto y es para nosotros un honor poder hacer estos homenajes porque también compartimos un rato de sesión con ellos, nos plantean sus necesidades y así como hacemos audiencias públicas en los barrios o hemos sesionado en centros comunitarios, nos parece muy valioso desde el Consejo Municipal tomar esta tarea. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.